Lamentablemente una mujer al conducir su vehículo pierde el control. Después de este accidente de tránsito, pues lamentablemente perdió la vida. Pero es Daniel Coyín quien nos tiene detalles respecto a este lamentable accidente de tránsito. Así es que vamos a ir en instantes contigo, Daniel, para conocer la ampliación. Adelante. Muy buen día, estimado televidente de Noticiete. Pues un bendecido inicio de fin de semana en este sábado. Sin embargo, se han registrado distintos percances viales a nivel nacional. Uno de ellos en el kilómetro 5, ruta al Atlántico de dirección de norte a sur. Lamentablemente una fémina pierde la vida luego de impactar contra un vehículo de transporte pesado. Con placas comerciales 760 PLS. De acuerdo a autoridades, el informe preliminar que se tiene es que este vehículo, que era conducido por una mujer que no fue identificada, perdió el control impactándose directamente contra el piloto de un automotor que trató de esquivarla. Sin embargo, con el impacto, lamentablemente pierde la vida. Sin embargo, se ha establecido que ella se trasladaba en ese vehículo con placas 320 FHM. Sin embargo, como podemos apreciar, así ha quedado este vehículo de transporte pesado, que era conducido por Juan David Corado Arias, que ha sido consignado por elementos policiales, mientras se determina las causas de este accidente. Hay que resaltar que la información preliminar que se tiene es que el vehículo que era conducido por la fémina pues estaba en el otro carril, sin embargo, perdió el control impactando y trasladándose hacia esta área. Como podemos apreciar, el vehículo trató, en este caso, pues de esquivarle. Sin embargo, pues lamentablemente es este el resultado. Una fémina fallecida que se trasladaba justamente en este vehículo de placas 320 FHM. Es de resaltar que se ha obstaculizado completamente la vía. Se están utilizando pasos alternos que están regulados por la Policía Municipal de Tránsito. El Ministerio Público ya ha cotejado la información y ha recabado los informes correspondientes para establecer cuáles fueron las causas por las cuales se presentaron y se registraron este incidente que se ha protagonizado justamente en este punto, kilómetro 5, ruta al Atlántico de Norte a Sur. Con ese reporte, imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Collín. Gracias, Daniel, por esta información lamentable.